Porque Perhaps NVP Nona bought escohoho h calmani As can nicえ Metal A diamond equipo Mi espejo mágico está humeando Mi espejo mágico está humeando Y en él me tengo que ver, y en él me tengo que ver Mis ancestros emplumados de negro, mis ancestros emplumados de negro Entre la niebla los veré, entre la noche los veré Yo mismo soy mi propio enemigo, yo mismo soy mi propio enemigo Y me tengo que vencer, y me tengo que vencer